Es joven mamita, es el cuerpo de un bello que tiene, sé que este es amigo mamacita Deja caer esa ropa Oh 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 Shake your body, come on mami, muévelo Oh 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 Shake your body, come on mami, muévelo And if you're sweating tonight, I see the glow in your eyes It's obvious that you wanna fight, but you're feeling inside You better do what I like, cause I won't party tonight So let me fight with you and taste, what you gotta know Mami chulako, ladies say hello, mami chulako Baila by me, on this side Baila by me, on this side Vamos dámelo, sigue suave, lo, vamos dámelo Mueve así, oh ah oh ohoh oh 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 Shake your body, come on mami, muévelo 願á me quejas, en secumen cuál yo quiero mami Oh 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 oh, oh 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 Shake your body, come on mami, muévelo Espera, imagina, no te quiero bailar solo, mami Cuando estás junto a mí, cuando caminas así Pasando sexy tú te vas, todo enfrente de mí Cuando me entero que sí, tú vienes cerca de mí Ay, baby, mami, muévelo Mami, chulaco, ladies, déjalo, mami, chulaco Baila, baby, on this night Baila, baby, on this night Vamos, dámelo, sigue suave, lo Vamos, dámelo Mueve así, on this night Mueve así, on this night Oh, 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 oh Shake your bar, come on, mami, muévelo Espera, me deja ese cueva, yo me quiero, mami Oh, 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 oh Shake it, party, come on, mami, muévelo La idea, invadido No te vayas, baila solo, mami Move, mami, dale, dale, shake Mami, dale, dale, dance Come on, ese ritmo Jump, mami, dale, dale, bounce Mami, dale, dale, scale Muéve conmigo Baila conmigo ese culo, no quiero gente Menudo, tercero, bien duro, dale, más fuego Dámelo a mí, el cuerpo tan bello Que tienes cercate a mí, mamacita Lo quiero, lo quiero, one, two, three You and me, VIP La ropa deja la caería, empieza, baby All you got, give it to me Shake the thing, anda, baby, shake the booty Se casa lengua y anda, mami, let's get busy Billsy, linky, aquí, esta, papi, barri Ba, bajo, venga, dale, dale, niña Mami, linda Oh, 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 oh Shake your body, come on, mami, muévelo Make it up, make it hot And si fue, for yo, me quiero, mami Oh, 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 oh Shake your body, come on, mami, muévelo La idea, in my head, rompe, me la baila solo, mami Oh, 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 oh Lo que a ti me gusta es el culo que tú mueves, mamita Hey, hey Hey, hey 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 Hey